clases de gimnasia de mantenimiento y hábitos saludables hoy chicos tirando hacia los hábitos saludables porque volveremos a recordar como eran una relajación torácica y otra lombar previamente prepararemos el cuerpo para que aguante bien estas dos posturas que son fáciles de hacer pero requieren un material un poco peculiar por no decir otra cosa el rulo de yoga bolster o almohada lo que sea tiene este aspecto y si no disponemos de una almohada así en casa podemos enrollar una manta más bien gorda y utilizarla en el ejercicio el ladrillo de yoga se puede sustituir por un libro gordo de tapa dura y un cojín como este nos vendría fenomenal pero si no disponemos cualquier otro cojín de tamaño más o menos pequeño no nos puede servir los cojines grandes para otras cosas las vamos a los vamos a utilizar por ejemplo cuando dormimos apoyados de lado bien preparados no la colchoneta tampoco es imprescindible pero si disponemos de ella la utilizamos porque siempre es más cómodo si trabajamos en el suelo el recuerdo que todo esto lo podéis hacer en la cama también empezamos a calentar el cuerpo bien desde aquí desde abajo una vez más recordando que si no podemos estar sentados con la postura está bien y yo he mantenido mientras hablaba podemos tirar algún que otro cojín para poder por debajo del empeine aquí del pie o entre el culi y los talones vale son dos zonas que normalmente están bastante molestas y no nos permiten aguantar esta postura pero cualquier otra sentada en el suelo nos permite también trabajar y calentar las articulaciones vale para poder meternos luego en el ejercicio que nos espera nos tumbaremos ahora boca arriba apoyados la cabeza apoyada encima del ladrillo o del cojín pero con algo por debajo de la cabeza por favor boca arriba para calentar con un poco de pedaleo hacia adelante las articulaciones de las rodillas y los tobillos incluso la conexión entre el femur y la cadera voy hacia atrás vale desde piernas dobladas estiro derecha estiro izquierda estiro derecha estiro izquierda voy por las diez repeticiones para preparar la musculatura posterior de las piernas que se va a relajar luego con las posturas vale piernas dobladas en aire rodillas por debajo del ombligo apertura de piernas a la vez las dos para estirar el suelo pélvico la musculatura pélvica que nos hace falta que esté en tono no hay diez repeticiones muy bien nueve y diez descanso un ratito pero si bueno si veo que mi respiración acelerada recupero respiración elébolas piernas dobladas rodillas por debajo del ombligo y voy moviendo a la vez las dos piernas hacia un lado y hacia el otro estaría bien no juntar las piernas vale y si vemos que es imposible ponemos un objeto que sujeta en las piernas y que de esta forma intentan mantenerse alejadas una de la otra diez repeticiones y nos quedamos con la última con las piernas al suelo un ratito sin despegar los hombros y los brazos del suelo estiramos todo este diagonal y luego hacia el otro lado lo mismo ajustar un poco la postura podéis juntar las piernas o si veis que no llegáis al suelo podéis poner un apoyo para que esténseis más cómodos esto es un estiramiento muy personal y tenéis que hacerlo a vuestro gusto por favor subimos las piernas y desde aquí quitamos lo que tenemos por debajo de la cabeza y elevamos la cadena apretando en el punto más alto apretamos los glúteos diez repeticiones más seguimos preparando la musculatura posterior sobre todo para que pueda aguantar las dos posturas de relajación que van a venir a continuación muy bien diez repeticiones abrazamos las rodillas y nos movemos con una pelota hacia delante y hacia atrás intentando masajear todo lo que tiene el cuerpo en su parte posterior con cinco está bien si vemos que no podemos hacer esto porque es demasiado que hacemos cogemos las rodillas y nos movemos hacia la derecha hacia la izquierda lo mismo masajeando la cadera de esta forma muy bien y para terminar nos sentamos y hacemos dos torsiones hacia un lado apoyando aquí haciendo fuerza con el antebrazo girando la cabeza y mirando por encima del hombro acercamos la barbilla al hombro para que ocurra este ejercicio y también nos ayudamos con el brazo que está por detrás que tira y nos ayuda a torcer mejor el cuerpo ahora de poner la postura de relajación torácica rulo ladrillo de yoga el borde de rulo va a ir aquí justo donde termina la caja torácica no donde nos abrochamos el sujetador las chicas y los chicos más o menos en el mismo sitio vale a ver terminando las costillas chicos vamos ponemos el borde del rulo allí cogemos el ladrillo y lo ponemos por debajo de la cabeza muy bien se queda un hueco vacío entre el apoyo de la cadera contra el suelo y el apoyo de la caja torácica contra el rulo este vacío irá ocupándose de la musculatura posterior que se irá relajando poco a poco porque esta postura requiere tiempo el mínimo recomendado son diez minutos yo como os conozco ya sé que tenéis una experiencia bastante amplia en lo de hacer ejercicio os voy a recomendar 15 los primeros cinco minutos vais a empezar así con las piernas dobladas brazos al lado del cuerpo la postura bien apoyando el cráneo vale ojo el cráneo tiene que estar encima del ladrillo de yoga pasados los cinco minutos y si veis que tenéis frío coger una manta y tapados para que estés más tranquilos y que la musculatura pueda relajarse pasados los primeros cinco minutos estiramos las piernas a ver qué tal la mayoría van a sentir un alivio una sensación agradable pero habrá personas que no se van a sentir muy cómodos así porque va a tirar demasiado la musculatura lumbar y va a molestar si este es el caso volvéis a doblar las piernas no pasa nada vale y otros cinco minutos vais a aguantar bien con los brazos al lado del cuerpo la muñeca tapando hacia abajo hacia el suelo los hombros relajaditos hacia abajo y hacia atrás sin sacar pecho el pecho tranquilo aguantar otros cinco minutos pasados ya en total 10 con un brazo tiramos del ladrillo con el otro echándonos hacia el lado contrario tiramos del rulo el rulo se irá poniendo por debajo de las corvas de las rodillas y el ladrillo por debajo de la cabeza si hay necesidad si no podéis quitarlo o podéis cubrir otra cosa que sea un poco más bajita y ponerla pero igual podéis hacerlo sin nada brazos al lado del cuerpo y otros cinco minutos así tumbaditos que fácil la gimnasia de hoy no relajamos dejamos que el cuerpo se manifieste observando podemos hacer también algún que otro ejercicio respiratorio para terminar con esto nada estirando el cuerpo contra el suelo y hasta dos minutos más vale cuidado con levantarse de ahí por favor cada uno a su manera despacio y procurando no dar muchas vueltas no yo me meto con la otra postura que es la relajación lumbar que requiere como material el rulo de yoga el bolster que irá por debajo de la cadera vale cadera no digo el culi es la cadera que se apoya en su totalidad cresta ilíaca pubis y siempre el pubis tiene que quedar un pelín más alto pero sin que lo presionemos nosotros depende de cómo pongamos el cojín por debajo para que el pubis quede más alto que la cresta ilíaca se forma lo mismo un hueco por debajo de la zona lumbar no hace falta poner nada por debajo de la cabeza en la mayoría de los casos pero si veis que tenéis una necesidad por favor tirar del material que hemos cogido previamente y poner algo por debajo los primeros cinco minutos igual que la postura de relajación torácica así piernas dobladas brazos al lado del cuerpo probamos estirar las piernas y vemos que bien otros cinco minutos si no mantenemos esta postura en total diez minutos con piernas dobladas aguantándola y tapaditos con la manta termina la relajación de la misma forma con el rulo por debajo de la cordilla de las rodillas las dos claro y si no hace falta nada por debajo de la cabeza total quince minutos para terminar lo mismo sin nada echados al suelo y ya aquí por favor intentar relajaros con una respiración profunda cogemos el aire rápido por la nariz lo metemos en el cuerpo intentamos deshacernos del aire despacio saliendo por la nariz si podéis conseguir cinco repeticiones bien hechas la relajación y el ejercicio de hoy va a terminar de una forma perfecta así que no lo dudéis mucho probarlo y yo creo que vais a repetir seguro hasta pronto chicos